¿Qué es la democracia de los algoritmos? Y la opacidad que muchas veces estos sistemas automatizados conceban y entonces en estas disquisiciones que estamos haciendo sobre cuál es el estado de la democracia en estos sistemas donde cada vez más algoritmos inciden sobre las noticias que leemos, los videos que vemos, la información a la que accedemos. Y un montón de cuestiones más, cómo nos informamos y una pregunta que yo la tiré ayer en Twitter como anticipo que la hizo Javier, que fue cuáles son las competencias que necesita un ciudadano hoy para ser un ciudadano de pleno derecho en una sociedad en la cual los algoritmos tienen cada vez más roles predominantes en condicionar nuestras relaciones sociales. Tenemos el enorme placer de contar entre nosotros con Delia Ferreira Rubio. Delia, además de ser doctora en Derecho, además de ser una de las personas de las que más he aprendido sobre Derecho Electoral en los últimos años, es presidenta de una organización global llamada Transparency International, Transparency Internacional, que le voy a pedir a Delia que nos cuente un poco más en qué consiste, cuántas organizaciones son y demás. Y que creo que es, como hablábamos hoy en el almuerzo, porque bueno, venimos haciendo muchas disquisiciones, Delia, así que vas a ver, vas a ver muchas disquisiciones acá. Y una de las cuestiones que nos hemos preguntado y demás es qué hacer y con quiénes articular alianzas y con quiénes pensar estas problemáticas. Y para nosotros una organización como Transparency International es un actor clave, en particular, no solo por el rol que tiene en relación a las políticas públicas, a los sistemas democráticos, a la defensa de los derechos de la ciudadanía, sino además por sus características estructurales, porque es una organización que está en, no sé si en todos los países, pero en buena parte, que tiene un rol relevante en los debates globales y nosotros entendemos, y creo que es casi una obviedad, que esta discusión que aquí nos queda un poco, que parece pequeñita porque somos pocos o porque hay poca gente dando esta discusión acá en Argentina, es una discusión enorme que no solo tiene impacto en Argentina, sino que tiene relevancia global. Y entonces es con organizaciones globales como Transparency, con las que nos gustaría tejer alianzas. Y para tejer esas alianzas, lo primero que tenemos que hacer es tratar de construir un lenguaje común, una preocupación común, una estrategia común, y una amistad que ya la tenemos, eso ya está. Así que aprovechando... ¿Una eficiencia probada para molestar a gobiernos? Una eficiencia probada para molestar a gobiernos, esa me gustó mucho. Eficiencia probada para molestar a gobiernos. Así que bueno, primero, Delia, gracias. Ha sido una enorme fortuna que justo estés en Buenos Aires hoy. Así que bienvenida, muchas gracias. Y bueno, contanos qué es Transparencia Internacional, en qué países tiene presencia, y una primera aproximación a cómo ves esto de la algócracia. Sí, bueno. Muchas gracias Beatriz por la presentación, y a todos ustedes por acompañarnos a la Fundación Vía Silvestre. Vía Libre, perdón. Deberíamos también llevarnos bien. Para mí es un honor, y debo aclarar que yo no soy informática, no soy ingeniera en sistemas, no entiendo de esto, más que lo que he aprendido con gente como Bea, como Javier, como todos los del grupo del No al Voto Electrónico. Y en realidad me considero un ciudadano que está estudiando para tratar de aprender un poco, pero mi visión viene por otro lado. Mi visión viene por la preocupación de derechos, instituciones, libertades, concentración de poder, y cómo controlar y monitorear al poder, que es lo que he hecho en toda la vida. Que son los temas que trasvasaron el seminario desde ayer a primera hora hasta hoy, así que por eso estás acá, Deli. Bueno, muchas gracias. Gracias. En cuanto a Transparency, Transparency es una ONG que acaba de cumplir 25 años de vida. Estamos en 115 países constituidos con organizaciones, una organización por país, es nuestro capítulo, nuestra representación, y tenemos nuestro secretariado en Berlín, con un staff de 120 personas aproximadamente, entre investigadores y jefe de programa y demás, y trabajamos en anticorrupción, control del Estado, digamos, participación ciudadana, gobierno abierto, y todas esas cosas que hacen a mejorar la calidad de la democracia, y por lo tanto la calidad de vida de todos nosotros, según nosotros lo entendemos. Y además soy miembro del Comité, del Steering Committee, del Board, digamos, de Open Government Partnership, la Alianza de Gobierno Abierto, que tiene también representación y trabajo en 80 países del mundo, y un steering committee formado por 11 miembros de la sociedad civil y 11 gobiernos nacionales, que nos sentamos en una misma mesa, entre otras cosas, para discutir open data y este tipo de problemática. Y en cuanto, me encanta y tomo el guante de hacer algo en conjunto, con transparencia, en Argentina y más allá de Argentina también, nosotros con motivo de este aniversario de los 25 años, y en vista de que cada 5 hacemos nuestra estrategia global, estamos trabajando en este primer año en un ejercicio que yo llamo Visión 2030, y la idea es trabajar alrededor del mundo, por eso es que estoy poco acá, porque me voy a las distintas regiones, cuáles son las perspectivas, lo que nosotros vemos, los desafíos, los riesgos, las oportunidades que vemos en el futuro, en los próximos 10 años, para tratar de ponernos a tono. Y una de las cosas que sale un poco, porque yo venía con la cantinela y pude meter el bocadillo, y porque es una cosa presente en muchos países, no en todos, pero sí en muchos, es la preocupación por la tecnología con visión... ...es muy favorables en algunos casos, de cómo la podemos usar para hacer anticorrupción, y con preocupación desde el punto de vista de cómo controlar al gobierno, y cómo proteger las libertades frente a algo que es muy nuevo, que obviamente está para quedarse, pero que tampoco lo vamos a asumir como... Bueno, no hay otra cosa que hacer que darles los datos y que hagan lo que quieran, no es nuestra política. Así que, en ese ejercicio, tecnología es uno de los puntos, así que yo supongo que eso va a quedar en la estrategia global, y a partir de ahí podemos construir cosas en conjunto. En cuanto a algocracia, vos dijiste, es las democracias de los algoritmos. Yo usé por primera vez este término, me acuerdo, en Córdoba, en una charla sobre no al voto electrónico hace tres años, y dije, ¿por qué no nos empezamos a preguntar si no estamos frente a el futuro posible de una algocracia entendida, como yo la armé, digamos, a la palabra, como el gobierno de los algorrinos? Que me parece que es algo que amenaza aparecer, no lo veo ya operando, ahora lo que sí veo es algoritmos que interfieren con la democracia, coadyuvan o obstaculizan, pero tenemos un sistema democrático o el sistema autoritario que tenga cada país, y la tecnología y los algoritmos entran ahí. Pero mi percepción es que nosotros corremos un riesgo de irnos a algo mucho más grave, que es llegar a admitir que las decisiones de políticas públicas se van a tomar por algoritmo, las decisiones judiciales se van a tomar a través de inteligencia artificial y demás, y me parece que ese es un súper riesgo, porque ahí va a estar el poder concentrado en una manera nueva. Vos mencionaste lo que se está haciendo en el mundo, en el mundo están bastante más adelante que nosotros los argentinos en esto, no el grupo de las personas que trabajan en el tema, sino en general la discusión en la ciudadanía. Si ustedes veían en algunos países la campaña para las elecciones del Parlamento Europeo, Internet, redes sociales, estaban las pancartas de los candidatos como tema de discusión. Bueno, acá estamos discusiendo algo bastante distinto. Y en Transparencia es miembro y socio en algunos casos de muchos de los foros internacionales donde estos temas se están discutiendo. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, el de Davos, o la OSD, que ustedes acaban de publicar la adopción, la información sobre la adopción de estas reglas universales o estándares universales de inteligencia artificial. Lo mismo con Open Government. O sea que tenemos la oportunidad, y la he tenido personalmente como la presidenta de la institución, de ir a esos foros. Y puedo contarles que hasta el año pasado, cuando yo iba y hablaba de esta visión, ojo que puede ser problemático, el discurso no era bien recibido. El discurso predominante era el de los fanáticos de la tecnología, los vendedores de blockchain en primer lugar, que después me pedían reuniones para convencerme de cuán ignorante era yo de pensar que eso no servía, etcétera, etcétera, o no servía para la corrupción. El discurso este de blockchain va a solucionar todos los problemas de corrupción en el mundo porque va a generar transparencia absoluta. Eso era lo que predominaba. Entonces, cuando yo decía estas cosas, quedaba como medio la ludita del grupo, medio fuera de lugar. Este año, notablemente, en todos los foros, y como la gente sabe que a mí me interesa el tema, y que leo sobre esto y tuiteo sobre esto, me invitan, como Transparencia Internacional, a hablar de estas discusiones de tecnología, y claramente este año la cosa cambió. La mayoría de las discusiones sobre tecnología en el foro de Davos tenían este enfoque de cuidado con los riesgos. Y estoy hablando de reuniones, algunas abiertas, o la mayoría de las reuniones en el foro de Davos son cerradas, y reuniones donde había presidentes, máximas autoridades de Interpol, empresarios dueños de Alphabet o cosas por el estilo, los chinos por un lado, y una ONG ahí medio haciendo problema que era Transparencia. Pero la discusión era esa en Davos, clarísimamente yo salí con la sensación de, bueno, parece que la cosa se está poniendo más clara. Y lo mismo en la OECD, la OECD tiene una conferencia anticorrupción en marzo, conferencia anual, y en esa conferencia el lema fue Tech for Trust, o sea, tecnología para la confianza, para la generación de confianza, y el primer panel plenario fue desafío y riesgo de la tecnología. Ese fue el título, yo participé en ese panel, y eso marcó un poco la discusión. Así que me parece que el mundo está discutiendo eso, ustedes saben mejor que yo, hay universidades de primer nivel que han incorporado por primera vez la discusión ética en las carreras de formación tecnológica, y creo que estamos a tiempo para dar esa discusión, la deberíamos dar en Argentina, lamentablemente en Argentina estamos discutiendo otra cosa, incluso en temas de tecnología, y estamos actuando en una forma que a mí me parece bastante peligrosa. Pero cuando uno habla con los funcionarios argentinos que están en modernización y todo esto, están convencidos de que están haciendo las cosas perfectamente bien. Me acaba de pasar en Ottawa, en la reunión anual de gobierno abierto, donde había, por supuesto, representantes argentinos, el ministro Ibarra, ya lo han visto haciendo la propaganda de que por primera vez Argentina preside el OGP, el gobierno abierto, en realidad es copresidente, porque hay un presidente por los gobiernos y un presidente por la sociedad civil, que en este caso es Robin Hodes, que fue directora en Transparencia Internacional, ahora está en B-Team, un grupo de negocios, una hora ONG de negocios, digamos. Así que, bueno, todo el discurso oficial, digamos, de Argentina es, bueno, todo se está haciendo maravillosamente bien y las herramientas adoptadas mejoran la calidad de la democracia y demás. Así que... Delia, hoy a la mañana comentaba Valentín también que el gobierno en su programa 2030 ha estado invitando a gente que son eminencias de la discusión de esto, a reuniones que han sido cerradas, pero con funcionarios, con académicos y demás. Pero una de las cosas que él decía en la mesa era si hubieran escuchado las cosas que decían las personas que invitaron, nunca hubieran hecho, por ejemplo, la implementación de mecanismos de reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires. Yo diría si hubieran leído los diarios internacionales a la mañana nomás, una repasadita de los títulos le hubiera alcanzado para no hacer eso. Pero bueno. ¿Cómo ves la... Bueno, veo que lo ves críticamente. Totalmente. Pero, ¿cómo ves esta cuestión de la compra sistemática de tecnologías que contribuyen a la vigilancia de los espacios públicos en relación a los derechos de la ciudadanía y a las capacidades que tiene la ciudadanía de moverse en un espacio público donde sus derechos sean respetados y donde pueda plenamente ejercer sus derechos como ciudadanas? no solo moverse. Yo lo veo como una cosa sumamente grave. Creo que es un error. Creo que avasalla... Creo que la adopción es inconstitucional directamente. Avasalla derechos fundamentales. Avasalla el derecho a la imagen, por ejemplo. Y no me estoy refiriendo a, como dicen los funcionarios, no te preocupes, Delia, porque son solo los criminales. Entonces, me bajan el dato del registro de reincidencia y toda esa cosa. Ahora, elementalmente, si uno tiene que reconocer a alguien en la calle y tiene una base de datos, le falta lo otro, que es la imagen del que va caminando, porque se supone, sin ser técnica en esto, que hay que cruzar y machear esos dos datos para que la alarma diga, este señor, deténganlo, es un fugado, digamos. Y entonces, la imagen de todos los que circulamos por la ciudad, ciudadanos o no ciudadanos, nacionales, extranjeros, de esta ciudad o de otra provincia, está siendo utilizada. de hecho, ha habido los falsos negativos, por supuesto. Así que me parece que ahí están realmente violando los derechos esenciales de la persona, el derecho a la privacidad, obviamente, el espacio público no es para este tipo de vigilancia. Hoy hay un artículo buenísimo en The Guardian, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, sobre esta Smart City en Toronto. Muy interesante, porque las críticas a la Smart City vienen de popes de la inversión en tecnología, o sea, que no son gente que está en contra de la tecnología, muy por el contrario, ponen su dinero ahí y están prendiendo las luces de alerta. El otro día en el Washington Post había una noticia muy interesante también sobre Amazon y cuál es su estrategia para hacer incrementar sus bases de Big Data y después venderlas, usarlas o lo que fuera, que es sumamente original porque ha decidido trabajar con los retailers en Estados Unidos, los constructores, los inmobiliarios, ofreciéndoles llaves, llaves de luz, cualquier tipo de adminículo de Internet de las cosas que se incorpora en los edificios, entonces, cuando vos vas a comprar y esto ya está operando así en algunos estados, te lo pintan como qué maravilla, usted va con Alexa desde su teléfono o de donde sea, va a poder controlar la luz, el aire acondicionado, abrir la puerta, cerrar la puerta y demás. Y la compañía cuando hace ese intercambio y lo está aplicando para hoteles también, el Marriott se ha sumado a la alianza, lo que están planeando es que Amazon está dispuesta a ceder los datos que obtenga para ahorrar energía, por ejemplo, porque entre las cosas que ofrecen es sistemas de radarización interna, ¿no? Para saber si hay movimiento o no en el departamento. Entonces, si en el departamento no hay movimiento, automáticamente se va a apagar la calefacción hasta que venga el dueño de la casa y la prenda. Ahora, si vos la dejaste prendida porque te gusta que esté caliente cuando entras, te vas a encontrar con una sorpresa y además eso va a informar sobre cuándo entras, cuándo salís, cuántas personas hay en la casa o cosas por el estilo. O sea, que me parece que con solo leer los diarios deberían haberse dado cuenta que no podían hacer lo que estaban por hacer y desde el punto de vista jurídico creo que la licitación fue realmente muy llamativa, se presentó a la semana siguiente se adjudicó los que han pedido ADC pidió hizo uso del derecho de acceso a la información pública la respuesta es lamentable si ustedes la leen porque no hay nada que decir no hay nada que contestar y bueno y seguimos comprando y gastando que también tiene el problema de qué tecnología estás comprando cuánto va a durar cuán cautivo que das de esa tecnología y todas esas cosas quién guarda los datos esto que yo decía de si te están tomando la imagen cuando bajas del subte porque por ahora solamente es en alguna estación de subte según dicen bajas del subte te toman la foto te comparan y da verde puede seguir caminando sin que la paren en la escalera eso ya es un éxito pero qué pasó con esos datos quién tiene acceso a eso cómo se guardan mi duda es si no estamos sobre todo en nuestro país en la situación de lo que hoy nos enteramos de las grabaciones que guarda la oficina OJ de la Corte Suprema de la Nación es la oficina de las escuchas telefónicas con esto de lo que estábamos discutiendo en cuadernos 1, 2, 3, 4 y toda la librería de cuadernos que tenemos en danza se cuestionaba cómo era que algunas escuchas llegaban a la prensa o a otros tribunales y por qué si se habían tomado para hablar de A se usaban después para probar Z o lo que fuera y los jueces respondían cuando no es algo que afecte a la investigación que estoy llevando a cabo y no sea un delito que tengo que denunciar ordeno la destrucción y ahora sabemos que la oficina guarda el backup de todas las escuchas y después se ve que lo guarda también que circula por todos lados no sé quién será el responsable estoy hablando de la Corte Suprema de la Nación estoy hablando de un juzgado perdido en James Cry en Córdoba y si esos van a guardar con la misma seguridad los datos de los que estamos caminando por la ciudad quisiera saber quién los guarda cómo los guarda cuánto tiempo los guarda para qué los usa parece que lo central y alguien dijo ayer tenemos que aprender a preguntar o tenemos que yo creo que lo central desde el punto de vista de la transparencia y de lo que yo hago habitualmente es que usemos las herramientas que hasta ahora hemos usado para monitorear y controlar a los gobiernos entendidos como ejecutivo legislativo y judicial para monitorear este tipo de cosas entonces ¿por qué no estamos preguntando qué algoritmos están utilizando en el PAMI por ejemplo para autorizar o no medicamentos oncológicos? ¿se están usando? Bueno yo quisiera quisiera una respuesta y les voy a contar un caso particular donde el uso de las herramientas de acceso a la información por lo menos a una persona le mejoró su calidad de vida hace un tiempo una persona se acercó pensando que con los contactos uno podía obtener un ok del PAMI para un medicamento oncológico que le habían recetado y que era lo único que se podía tomar en ese momento y por supuesto que yo lo primero que hice fue llamar a los amigos porque fue la reacción natural entonces empecé a llamar contactos a ver si alguien me podía hacer un contacto y la verdad es que tampoco la verdad es que me dijeron no, no podemos hacer nada y una noche se me ocurrió por qué no usar una de las herramientas que yo uso habitualmente que es hacer un pedido de informes entonces entré a la plataforma de los pedidos de informes después de chequear que el responsable máximo era el ministro de salud y puse un pedido de informes diciendo si hay algún jubilado en Argentina que está recibiendo esta medicación con el nombre técnico desde cuándo y en qué distrito estaba domiciliado digamos y afortunadamente con la tecnología disponible 15 días después recibí una respuesta en mi mail que decía firmado por el ministro de salud si hay tres jubilados que están recibiendo esta medicación quiere decir que lo que nos habían dicho originariamente esta persona de que el ANMAT no había autorizado la medicación eso lo averiguamos también y estaba certificada por supuesto incluida o de que el PAMI no daba esa medicación era absolutamente falso así que el ámparo tuvo una pieza de oro ahí porque igual ante la ley si hay tres que lo reciben acá hay otra persona que lo puede recibir de hecho la sentencia de ámparo salió ayer por eso me acordaba del caso o sea que ¿por qué no usamos esas herramientas para preguntar? para preguntar lo que nos importa ahora durante mucho tiempo preguntamos por contratos por quien había aprobado contratos de biometría para identificar electores o cosas por el estilo bueno preguntemos también qué dicen los algoritmos obviamente yo no los voy a poder leer pero y eso es otra cosa que me parece que hay que resaltar y alguien también lo escuché ayer que lo dijo o alguien lo puso en twitter este es un tema multidisciplinario esencialmente y la doctora que estaba recién hablando también mencionó la necesidad de que hubiera especialistas para usar estas herramientas y me parece que no lo podemos dejar y ahora se habla de regulaciones estándares y toda toda esa farapernalia más jurídica que tecnológica no lo podemos dejar a los legisladores en 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 la OSD yo dije algo que obviamente ahí van todos los gobiernos de los países desarrollados importantes del mundo y están sentados ahí y se molestaron mucho con con una cosa que yo dije porque claro se dieron cuenta de qué ejemplos estaba usando yo dije no podemos dejar esto a legisladores que confunden Apple con Facebook como había pasado en los hearings en el Congreso de los Estados Unidos o que creen que son modernos y cool y ya hemos tenido ejemplos cuando discuten la política educacional del Reino Unido con un robot y se sacan la foto con el robot después de discutir qué le parece señor robot en ese caso estaba disfrazado de hombre pero yo he visto el año pasado por ejemplo en la convención de Georgia sobre gobierno abierto donde Naciones Unidas trajo como representante a un robot en ese caso disfrazado de Georgiana con el traje típico de Georgia la pararon en un escenario para que interactuara con un periodista de la BBC que le iba a hacer una entrevista y hay gente seria detrás de esto que cree que eso es serio y moderno igual de mal que los parlamentarios británicos que discuten eso sin ni siquiera preguntar quién cargó los datos al robot para que contestara las cosas que contestara o con Machine Learning hubiera llegado a la conclusión de que lo bueno era A o B y lo gracioso que pasó y está el video en internet en Georgia fue que el robot de este paradito todo disfrazado delante del micrófono y el histriónico periodista de la BBC Chocho de la Vida por lo que estaba por hacer hacía las preguntas con un micrófono de mano que se escuchaba pero el micrófono de Sofía porque ese era el nombre no andaba entonces Sofía disfrazada de Georgiana frente a dos mil personas que estaban asistiendo a la inauguración del evento estaba frente a un micrófono y hacía movimientos obviamente que todos veíamos en la pantalla y nadie escuchaba nada de lo que decía y todo el mundo se empezó a reír pero como era un robot obviamente no se daba cuenta de lo que estaba pasando porque cualquiera de nosotros si está hablando con ustedes lo primero que hace si tiene un poquito de experiencia es hacer contacto visual y se hace un chiste y se ríen como ahora uno sabe que hay cierta comunicación pero si uno es un robot está parado le apretaron el botón para que contestara las preguntas que le habían cargado y el sonido no salía era incapaz de recibir del otro lado de la comunicación la respuesta de la gente fue un soberano papelón bueno al decir de lo que decía la pregunta que hacías ayer Javi de si nadan las ballenas hablan los robots alucinadan los submarinos perdón perdón si el submarino nada la ballena perdón si el submarino nada podríamos preguntar si el robot efectivamente habla cuando pensamos que hablar es una forma de comunicarse exactamente de hacer un diálogo de establecer una relación comunicativa y está claro que no y pasar un mensaje que el otro entienda el mensaje y lo transforme lo decodifique en su cabeza y lo entienda bueno estas cosas no las podemos dejar a ese tipo de legisladores ni de gobernantes si de gobierno en general de nada nosotros tenemos que trabajar en conjunto y volviendo a nuestra experiencia exitosa y efectiva del voto electrónico del no al voto electrónico yo creo que una de las grandes de los grandes activos del grupo fue que fuimos multidisciplinarios desde el comienzo con gente que sabemos de derecho o estudiamos derecho y gente que sabe mucho de informática que nos desburró nos abrió la cabeza para ver las nuevas cosas y esto tiene que ver con lo de los ciudadanos que ustedes decían ayer creo que hay un desafío para todos nosotros de tratar de advertir a los ciudadanos que esta no es una discusión para nosotros cinco acá sino que y no lo hacemos tampoco porque no tenemos otra cosa que hacer sino porque estamos defendiendo algo muy importante y por ahora lo que vemos es una ciudadanía que está muy preocupada en eso hablo de Argentina particularmente porque en Europa creo que es más que es distinto veo una ciudadanía que está dispuesta a entregar todos sus datos con tal de supuestamente recibir algo que es cómodo y si nos parece que es gratis mejor todavía entonces yo también uso Whatsapp y uso todas las cosas que tengo que usar porque son las cosas que me permiten hacer mi trabajo más eficientemente ahora pero soy consciente de esto yo publiqué mi primer libro antes de ser abogada y es sobre el derecho a la intimidad en 1981 y tenía un capítulo sobre qué va a pasar en el futuro con los datos personales porque en aquella época ya en Estados Unidos se hablaba de algunas leyes en algunos estados para el derecho a acceder a corregir a pedir que se borren bueno y eso en el 81 parecía una cosa del otro mundo y ahora ya estamos pasados de eso y estamos en una situación muchísimo más compleja así que creo que deberíamos inventar un hashtag de gente por la ética en la inteligencia artificial o algo así para empezar a presionar una cuestión cuando hablábamos recién hablabas del caso de Sofía la robot dijiste algo que nadie se preguntaba quién había programado o con qué criterios o qué datos habían programado ese robot se la ve como una entidad autónoma que produce algo que tiene en algún sentido una casi como una cuestión de algo incuestionable porque lo produce un robot y los robots son infalibles de alguna forma o la matemática o la o la computación y neutrales nuestro querido amigo el diputado Tonelli cuando decía el sistema no falla hay una una creencia muy instalada en la ciudadanía sobre todo de que los sistemas no fallan y alguien decía la vez pasada que el gran mérito de los informáticos era haberle hecho creer a todo el mundo que los sistemas no fallaban o que los sistemas funcionaban que era aún un paso más te parece te traslado una pregunta que yo no tengo ni cerca de encontrar una respuesta pero que con las herramientas actuales las leyes de protección de datos las regulaciones de acceso a la información estamos en condiciones de interpelar esos mecanismos cuando son implementados por el Estado ya sea en por ejemplo el análisis de probabilidad o no de que una persona reincida en un delito para otorgarle o no libertad bajo palabra o para algún tipo de no sé acá en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo para el otorgamiento de vacantes en las escuelas se usa un algoritmo que nadie sabe cómo funciona ni nadie sabe qué datos retienen y qué ni qué se hace con esos datos las herramientas que tenemos nos sirven para interpelar esta sociedad en la cual se incorporan cajas negras o mecanismos que son muchas veces ni siquiera desarrollados por el Estado sino contratados por el Estado porque por ejemplo el sistema de reconocimiento facial de la ciudad de Buenos Aires es una contratación por 17 meses si no me equivoco con una licencia de uso de ese sistema y entonces ahí tenemos una interacción del sector privado con sus regulaciones de propiedad intelectual y el sector público ¿nos alcanzan las herramientas que tenemos o tenemos que pensar nuevas? Yo creo que habría que pensar nuevas más adecuadas pero creo que para empezar a pelear nos alcanza con lo que tenemos nos alcanzaría con la Constitución si no tuviéramos ninguna otra ley nos alcanzaría pero con lo que tenemos podemos empezar a pelear y a discutir si el derecho de copyright de una empresa privada o el secreto industrial le permite ocultar una herramienta que está tomando decisiones de política pública porque ese es el tema no está decidiendo a quién una cosa es cuando se usa esto para predecir conductas o ponernos en burbujas o en cámaras digamos y hacernos la propaganda de el jabón X o el viaje tal o el hotel tal todos sabemos que entramos a hacer una búsqueda y dos minutos después entramos al Gmail y el Gmail nos abruma con propaganda de los hoteles de la ciudad la de que casualidad pusimos ahí algo o sea que ya sabemos cómo funciona pero una cosa es la propaganda que podemos recibir que nos molesta que la podemos achicar o bueno o nos acostumbramos que gire ahí no le damos no le prestamos atención y otra cosa es que se tomen decisiones de política pública o decisiones que hacen a la libertad de las personas estando en Israel tuve oportunidad de ver a la persona que había inventado el sistema que se aplica en Israel como piloto para decidir los casos de violación de tránsito de violación de las leyes de tránsito se usa un algoritmo de inteligencia artificial jurídico digamos lo cual a mí me hace mucha cosquilla no porque vayamos a perder trabajo me parece que la pérdida de trabajo es lo que menos nos debería importar en todo este asunto y el tipo me explicó que en realidad esto venía de estudios que habían hecho sobre la forma en que los diversos jueces fallaban a lo largo del día entonces detectaron que a la mañana eran más suaves en las sentencias que aplicaban vis a vis las mismas infracciones cuando el infractor llegaba cerca del mediodía y sacaron la conclusión correlación mediante porque lo de las correlaciones es un mundo aparte ya les voy a contar sobre género y corrupción así me acordan y una correlación es furia de esto entonces como los jueces tenían hambre y estaban cansados y eran más duros vis a vis los que estaban descansados venían de desayunar y eran más blandos había desigualdad en la ley entonces no encontraron mejor que hacer un perfecto algoritmo según ellos neutral obviamente siempre siempre neutral que le permite al juez apretar el botón carga los datos auto lugar semáforo rojo mal estacionamiento botón y salen todos iguales ahora mi pregunta cuando me contaba todo esto muy contento y es un tipo muy respetado en Europa incluso y entonces yo le digo ¿y quién elaboró desarrolló y puso en marcha el algoritmo los árboles y las opciones que tienen que ir dando hasta llegar a una decisión? y se quedó medio callado bueno la gente de la empresa le digo son hombres y mujeres o preferentemente hombres obviamente en eso sí y no pueden estar sesgados no tienen hambre si el algoritmo lo hacen a la noche cansado o a la mañana recién levantados y se pelearon con la mujer o la tostada se quemó o se despertó tarde y tenía que salir para la oficina es igual que el juez o sea que en el fondo llegamos a una persona y vos Enrique me comprenderás esto durante años los abogados y cuando estudiamos derechos de lo primero que aprendemos es la pirámide de Kelson Kelson era un positivista que decía el derecho es la ley positiva empieza con la constitución y va bajando tratados hasta que llegan las sentencias judiciales todo en perfecto orden después de tener que emigrar de Alemania a raíz de la guerra escribió un artículo maravilloso que se llama el derecho natural o sea todo lo contrario de la ley dictada por las personas y llegó a la conclusión de que en realidad por arriba de la constitución estaba el derecho natural o sea que todo el esquema se venía abajo por esa pregunta y en qué se sostiene la constitución porque yo puedo hacer una constitución diciendo todas las personas que se apelliden con F son delincuentes y serán eliminados o todos los que sean judíos serán eliminados y si no tengo una referencia anterior eso es válido y después de su historia llegó a la conclusión de que arriba de eso había algo que tenía que sostener ese esquema para que funcionara y con esto me pasó lo mismo cuando le hice la pregunta de quién hizo eso me tuvo que decir que era una persona o sea que era un ser humano igual que el juez igual que todos nosotros entonces eso me parece que lo tenemos que tener en claro y está bueno que hagamos la pregunta porque la verdad es que se sorprendió con la pregunta porque sostenía que todas las tecnologías son absolutamente neutrales no pueden tener ningún sesgo y te decía que te iba a contar lo de las correlaciones y los efectos en política pública género y corrupción es un tema muy poco tratado en realidad recién ahora está creciendo en la literatura y en el abordaje del tema de la corrupción en los años a fines de los 90 el Banco Mundial hizo un estudio donde llegó a la conclusión de que las mujeres tenemos un ADN más honesto que el de los varones y entonces las mujeres somos más honestas y exactamente y en función de eso hizo una recomendación de política pública que muchos países latinoamericanos siguieron pongan más mujeres tendrán menos corrupción ¿en qué se basaba esto? eso se basaba en dos cosas esencialmente una teoría esencialista de la honestidad que dice que hay algo en el ADN es un desvarío total porque esto depende de cultura del sistema de derechos de las instituciones etcétera etcétera y otra cosa era la gran prueba la evidencia que sostenía esto ¿y cuál era la evidencia? habían comparado y están los escritos el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional que es nuestro índice anual donde analizamos la percepción que los expertos el sector de negocio los académicos tienen sobre el sector público de un país eso lo publicamos todos los años ustedes lo habrán visto en la prensa estamos bien estamos mal generalmente mal nosotros pero bueno ese es el índice va de 100 transparentes a 0 percibidos como muy corruptos quienes están al tope los países escandinavos casi siempre los mismos Finlandia Noruega Holanda muchas veces Suiza Suecia y habían comparado eso con la lista de cantidad de mujeres en la cámara baja de los países con el índice de la unión interparlamentaria mundial obviamente los parlamentos que tenían más mujeres en la cámara baja eran los parlamentos escandinavos entonces dijeron bingo pongamos más mujeres policías a controlar el tráfico en México y México lo hizo pongamos más mujeres a controlar no sé qué otra cosa El Salvador adoptó políticas en ese sentido Ecuador adoptó políticas porque era la solución a la corrupción éramos nosotros no voy a hacer comentarios sobre Argentina ni Latinoamérica donde tenemos presidentas vicepresidentas legisladoras metidas hasta acá en corrupción pero eso salía de una correlación absolutamente ridícula espuria totalmente falaz yo hice de mala que soy un estudio para Naciones Unidas tomando la correlación para el caso Latinoamérica y por supuesto que las flechas van para cualquier lado porque hay países de Latinoamérica que tienen 50% de mujeres en el parlamento como Nicaragua y es un país que figura abajo de la lista en materia de corrupción porque es un país muy corrupto hay países que no tienen mujeres en el parlamento no lo tenían cuando yo hice el estudio que fue hace como 6 años tenían muy pocas como Uruguay o Chile y rankean entre los países más desarrollados del mundo en materia de transparencia de 100 Uruguay saca 70 en el último índice Chile 67 y con Costa Rica son los únicos que están por encima de 50 en el mundo todos los demás estamos por debajo o sea en la zona donde las luces rojas empiezan a prender en materia de corrupción y no tiene nada que ver cuántas mujeres tenemos en el parlamento y cuán corruptos cuán corruptos es el sistema público las instituciones o sea que ahí hay que tener también mucho cuidado sobre ese tipo de relación que se desarrolla en estos algoritmos o en estas tecnologías suponiendo que porque sé cuántas mujeres hay voy a tener menos corrupción y porque se verifica en 5, 10, 20 casos se va a verificar siempre y yo voy a recomendar una política pública porque si fuera un estudio sería divertido yo escribiría el contrario nos reiríamos un poco tuitearíamos y discutiríamos en los congresos el problema es cuando los estados empiezan a tomar decisiones en base a esas o los jueces a decidir o lo que vos decías que se aplica en Estados Unidos sobre cómo decidir si le van a dar la prisión bajo palabra o digamos la libertad bajo palabra a una persona y ahí hay otro tema más allá de las correlaciones estas que pueden ser llevar a políticas equivocadas porque qué pasa si la calidad de los datos de Big Data que estoy usando están sesgados por alguna cuestión no sólo el algoritmo sino los datos que tengo y entonces en algunos de los estados lo que se ha detectado en esos casos de la libertad condicional es que los datos están cargados en un momento en que había una gran segregación racial o que había una cierta discriminación para un sector de la sociedad entonces ese volumen de datos ya tiene una tendencia tiene un sesgo aunque no haya sido a propósito aunque bueno sean los datos de la realidad pero la realidad cambia entonces cómo hago para verificar la calidad de los datos que después tomo para generar los algoritmos o usar a través de los algoritmos esos datos y sacar conclusiones a futuro o decidir claro decidir libertad derechos no sé si conocen hay una asociación que se llama Algorithm Justice Justice Love o algo por el estilo Justice League sí exactamente y eso surgió porque la persona descubrió que estaba siendo discriminada por un algoritmo de reconocimiento facial y bueno empezó a preocuparse por esto o sea que hay mucha gente en el mundo que está preocupada y lo que tenemos que hacer es unir fuerzas y darnos cuenta de que a lo mejor hay muchas otras formas de discriminación que ni siquiera nos hemos dado cuenta que existen y existen sí con las que cuesta lidiar porque están opacadas por esta presunción o este imaginario que hay de que las tecnologías son neutrales o son perfectas miren blockchain que hablábamos al principio y nosotros hemos sido entrevistados por gente de blockchain porque como ellos creen que tienen la solución mágica para el problema que nosotros hace 25 años que inútilmente tratamos de parar nos han querido vender su sistema ahora por ejemplo blockchain puede ser muy útil bien usado y con todas las condiciones del caso por ejemplo para asegurar algunos registros hay países que lo usan y en África hay un problema muy grande en ese sentido con la propiedad de las tierras la gente es desposeída de su propiedad porque hay acuerdos fraudulentos acá en Córdoba hace unos años hubo un gran fraude en el registro de propiedad de la provincia de una mafia de abogados notarios y funcionarios del registro que se apropiaron de las propiedades de la gente directamente cambiaron las fichas y lo que era de Juana cuando Juana fue a vender no era de Juana era de María desde hace muchos años y eso era fraudulento pero imagínate probar que eso no era así sobre todo en registros como el de la propiedad que son registros reales es decir lo que dice la ficha es lo que lo que representa la situación jurídica del inmueble y entonces si vos tenés eso pero tenés esa única base de datos que en ese caso era papel además y no tenés ningún otro resguardo cambias la ficha cambias el papel cambiaste toda la realidad entonces en algunos países se está implementando este tipo de metodología de distribución de bases de datos para garantizar que el que acceda a una sola no puede cambiar todas las otras por lo tanto no cambia la realidad que se está registrando eso por un lado pero yo siempre les doy un ejemplo que los deja mudos así que no hemos tenido que comprar ningún software de blockchain que es el tema de el financiamiento de la política que es otro tema súper importante que es la vía de acceso a los conflictos de interés la corrupción todo lo que ustedes se puedan imaginar no porque toda la plata que va a la política sea para corrupción pero es una ventana de oportunidad importante y las criptomonedas están basadas en la tecnología del blockchain o en alguna variante de esa tecnología y ustedes disculpen mi ignorancia pero esa tecnología facilita el anonimato porque así te venden las criptomonedas tranquilo que la autoridad de taxis no va a poder llegar y por eso es que los bancos centrales del mundo están preocupados con esta cuestión y demás cualquier cosa que a nosotros que hacemos transparencia en el financiamiento nos ponga una barrera que garantice la el anonimato de quien está poniendo el dinero está generando una ocasión de corrupción fenomenal y está obstaculizando el trabajo que durante años hemos tratado de hacer para saber quien está detrás de los candidatos quien pone la plata porque la pone en el mejor de los casos para obtener acceso privilegiado al teléfono pero en muchos otros casos hay otras cosas entonces la misma tecnología en la base de una determinada herramienta puede servir para algunas cosas y para otras no porque en última instancia otra vez simplificando desde el ciudadano común que no sabe de esto son herramientas y las herramientas se pueden usar para el bien y para el mal y pueden ser útiles para algunos propósitos y para otros absolutamente inútiles si yo tengo un martillo y construyo el mejor martillo de la historia anatómica fácil de manejar etcétera puedo clavar clavos muy bien pero también podría romperte la cabeza si quisiera y si quisiera batir unos huevos no me serviría el martillo entonces esas cosas hay que tener más en cuenta porque son herramientas pueden ser útiles pero tampoco son los dioses de la modernidad digamos ya que estás hablando de procesos electorales y campañas electorales y demás uno de los temas donde más se habla de las posibles soluciones de inteligencia artificial es en las regulaciones del discurso en las redes sociales me gustaría preguntarte qué mirada tenés sobre estas nuevas regulaciones que se están implementando desde Facebook desde Twitter desde Google en sus distintos servicios sobre controles al discurso público con el buen objetivo de controlar el discurso de odio las campañas de desinformación y demás por un lado y por otro lado como pregunta Nexa esa cómo ves el tema de la transparencia en el manejo de los avisos todo esto que tiene que ver con quién está pagando la publicidad en las redes sociales de los candidatos y demás pero como segunda pregunta me interesa saber cuál es tu mirada sobre estas formas de regulación algorítmica del discurso público que está desarrollada por privado muchas veces a instancia de pedidos de los propios políticos que ya hemos visto que muchas veces piden regulaciones para forzar a las plataformas a poner estos mecanismos pero también por organizaciones que quizás con buena intención quieren terminar con discursos de odio o terminar con campañas de desinformación o terminar con discurso machista o terminar con distintos tipos de discursos que son vistos negativamente por la sociedad pero que no necesariamente son discursos ilegales o merecedores de censura me parecen espantosas y muy riesgosas porque en realidad tampoco sabemos qué algoritmos están detrás y muchas compañías han dicho bueno como los algoritmos no han sido suficientes ni efectivos entonces ahora tengo personas controlando el resultado de los algoritmos otra vez el ser humano ha impuesto pero me parece que es un riesgo fenomenal para la democracia y obviamente para nuestra libertad de expresión porque cómo sabemos quién decide o por qué decide bajarle la cuenta a Javier en Twitter cada dos por tres porque pone algo que alguien cree que es discurso de odio sin saber por qué pero te doy otro caso que fue muy claro para mostrar el riesgo que se corre hace un par de años atrás en Facebook la ministra una ministra escandinava una mujer primer ministra en Suecia o Noruega publicó la foto ganadora del Pulitzer de la niñita que escapa del napalm desnuda se acuerdan que es una foto histórica que no tiene nada que ver con los pedófilos sino que es una foto de la historia de lo que estaba pasando en el mundo publicó la foto y Facebook se la censuró porque aparecía un niño desnudo entonces la mujer hizo un planteo diciendo esto no tiene nada que ver con un niño desnudo este es un discurso y se pusieron de acuerdo en el país este que no me acuerdo cuál de los dos era para que todos los ministros y todos los funcionarios publicaran la foto inmediatamente en Facebook para hacer un movimiento de repulsa a la burrada porque era una burrada en realidad lo que habían hecho para demostrar que no no todo es tan sencillo como ve un niño desnudo luego esto es pedofilia otra vez las correlaciones esas falsas y en manos de quién dejamos esa decisión por otro lado también tenemos el otro problema que es la manipulación de todos nosotros más o menos este advertidos o desinteresados de la política que podemos ser objeto de lo que Cambridge Analytics mostró que se podía hacer con los datos de Facebook poniéndonos otra vez en burbujas y manejándonos en el discurso en algún sentido yo creo que otro de los riesgos que corremos con la albocracia digamos es que no solo está en riesgo nuestro derecho a la intimidad o nuestra privacidad sino nuestra autonomía en algunos casos es la autonomía lo que estamos arriesgando porque detrás de todo esto me parece que puede haber y esa es mi preocupación a largo plazo una concentración de poder muy distinta de las que estamos acostumbrados a ver hoy nos podemos preocupar por Bannon y su escuela de populistas y los líderes que están siguiendo esas teorías o lo famoso de la Claw y el libro el manual del buen populista autoritario que también se aplicó en Argentina pero creo que la concentración de poder que puede haber detrás de los que tienen acceso a nuestros datos y al manejo de los algoritmos y a la carga de estas herramientas de inteligencia artificial va incluso mucho más allá de las cuatro grandes Google Amazon y Microsoft o Alphabet o Google de las cuatro grandes y me parece que la respuesta cuando uno habla de esto de la concentración de poder y a ver qué hacemos la respuesta que yo he escuchado y he obtenido en algunas reuniones así reservadas es no te preocupes vamos a aplicar las leyes antitrust y me parece que eso es desenfocar el problema completamente si es que lo que yo atisbo que puede pasar pasa porque no son las compañías ni es dividir la compañía en cinco pedazos o dos pedazos lo que nos va a garantizar que no va a haber esa concentración de poder en quien acceda a los datos y los pueda usar así que me parece muy riesgoso y si salís de los algoritmos de los privados motivados para tratar de ayudar en un problema que en cierta medida han generado o han ayudado a generar y lo pones en la en cabeza de una autoridad nacional electoral ponele bueno yo tampoco confío en que ese sea la solución para determinar qué es lo que puedo decir o lo que no puedo decir porque si tengo una autoridad absolutamente independiente neutral conocedora y con todo lo que va a necesitar de tecnología y de recursos humanos y materiales para hacer la tarea todavía pero es que no nada me garantiza que no voy a tener a un partidario de uno de los que está en la competencia o a un forofo de algún fanático de alguna idea discriminatoria que va a estar ahí manejando lo que se publica y lo que no interviniendo en la llegada de un candidato a la gente o cosas por el estilo en cuanto a los avisos me parece que eso tampoco es muy novedoso habría que ser eficientes en controlar los avisos y preguntar quién se paga con lo que tenemos en Argentina la Cámara Nacional Electoral y los jueces electorales podrían hacer esa pregunta a las compañías que ponen los avisos ahí tenemos un problema de jurisdicción también porque algunas te pueden decir bueno yo lo puse en Pensilvania y el aviso apareció acá y cosas por el estilo pero es una cuestión de averiguar en ese formato de campaña lo que quién está poniendo la plata para cuánto cuesta esto quién puso el aviso como hemos hecho cuando recorríamos la calle con Poder Ciudadano tomando fotos de los carteles grandes y averiguando el precio y después diciendo a ver quién pagó esto y por qué no está en la rendición de campaña este cartel o esta gigantografía otra cosa es creer que se va a regular internet en elecciones pidiéndole a los partidos que registren la página oficial del partido eso me ha parecido una ridícula total pero bueno tampoco nos consultaron al respecto no alguien quiere no sé cómo estamos de hora son las 5 tenemos un rato todavía si alguien quiere participar si hay alguna pregunta de la gente de internet hola ahí está tengo un comentario desde dos comentarios se acaba de sumar otro un comentario en youtube que había publicado Ariel Ruiz que dice diciendo con Delia los algoritmos no tienen sesgos sino quienes buscan los resultados y qué requerimientos colocan hace un comentario discrepo con el señor Ruiz discrepan que para eso son los debates exacto y hay bueno un comentario que se acaba pero si me prueba que tienes razón estoy dispuesta lo que pasa que todo lo que he visto solo dice diciendo y su comentario creo que si estuviera acá tendría más posibilidad como de de argumentarlo pero bueno son las limitaciones de las redes también otro comentario de un usuario que es Alejandro MP dice la solución no es más regulación es más educación relacionada con la identidad digital y que el individuo informado y empoderado decida qué hace y cuánta información entrega pero me preocupa que se piense que una regulación del estado es la bala de plata si coincido con él no he dicho semejante cosa y creo que tenemos que educar al ciudadano y educarnos nosotros mismos para saber yo antes de conocer este maravilloso grupo de gente la verdad que de esto sabía muy poco y tenía cierta resistencia porque hay una cosa que me parece práctica y es que la gente que sabe mucho de esto tiene que aprender a transmitirlo de manera sencilla porque las cosas si uno las entiende bien las puede explicar en fácil y Ortega decía que la sencillez era la cortesía del filósofo yo lo he aplicado para tratar de transmitir los mensajes que yo trabajo y debo reconocer que con ustedes aprendí muchas cosas porque han tenido la capacidad de enseñarme en forma fácil acabo de ver y los recomiendo el libro de Walter Sosa Escudero Escudero sí sobre Big Data sí está justamente está en un evento en Exactas de UBA es espectacular mi aplauso para él es un libro que nos sirve a los que no sabemos para acceder y desmitificar que somos unos ignorantes inútiles de aprender algo de esto podemos entender no nos vamos a transformar en programadores ni nadie quiere claro pero saber entender el lenguaje sofisticado en el que se habla y esto tiene que ver con los paradigmas científicos ustedes saben que de Kumpar acá hablar con el o con el andamiaje conceptual de una comunidad científica es muy importante para pertenecer a esa comunidad científica entonces si está cerradito controlamos el charco y los que hablan distintos son sapos de otro pozo y me parece que cuando uno trata de difundir ideas lo que tiene que hacer es simplificar porque todo puede ser explicado de manera razonable para que una persona lo entienda y esa es una tarea de docencia que yo creo que la comunidad informática debería hacer saliendo del pozo porque entre ustedes ustedes se entienden todo pero yo tuve que aprender un montón de cosas que me explicaba a Javier antes de ir a enfrentarme a los leones diputados porque necesitaba saberlo y él me lo explicó de manera sencilla Beatriz lo mismo Enrique bueno y muchos otros que no están acá que pueden explicarle a una persona que no es ingeniera y que de matemáticas vio en la escuela y después nunca más vio aunque haya sido buena alumna en matemáticas pero uno lo ve desde afuera como una cosa medio inaccesible y ustedes empiezan a hablar en su lenguaje y entonces la gente se horroriza es como si yo viniera acá yo podría hablar en difícil de hecho muchos abogados hablan en difícil a propósito para justamente por esto que decías del nicho y porque creen que porque hablan en difícil saben más o dar la impresión de saber más y me parece que eso los mata en última instancia porque lo único que hace es cortar la comunicación con los demás entonces si queremos y yo creo que hay que trabajar por romper los hilos acá y ir a las legislaturas si es que alguien va a regular esto ir juntos pero para eso tenemos que convencer a la gente que no entiende lo que ustedes saben y que tenemos que defender algo o proponer algo respecto a la ciencia de ustedes y necesitamos entender cómo funcionan las cosas las que funcionan bien las que funcionan mal y por lo tanto los que trabajamos en políticas públicas saber que podemos proponer en eso los que trabajamos en derechos que podemos proponer esa es una cosa que me parece que deberíamos hacer todos hablar en fácil y se puede y el libro de escudero lo vuelvo a recomendar habla en fácil para los ignorantes en esta área como yo tengo una anécdota que me contaron una vez que me la acordé cuando Adelia estaba hablando un poco del sistema de reconocimiento facial y que planteó como puso un poco el foco sobre la preocupación sobre bueno quién tiene los datos y qué hace con esos datos de las imágenes de estas personas conozco un caso muy puntual sobre reconocimiento facial y qué pasó con esos datos en un caso de empresa digamos de una empresa privada acá en Buenos Aires el edificio del E-Park para ingresar al edificio tiene sistema de reconocimiento facial o sea hace una lectura digamos biométrica y entras porque te ve tu rostro conozco una persona que conoce a una persona que vive ahí y que trabaja en otro edificio en Puerto Madero que todavía no tenía instalado este sistema y que un tiempo después como días meses o un año después que es el World Trade Center de Puerto Madero instala en este mismo sistema por la misma empresa y el que trabajaba ahí pudo ingresar sin haberse registrado en esta nueva base de datos porque era la misma que habían utilizado en el E-Park cuando a él le pasa que él llega y entra y no digamos no tuvo el error de no no estás registrado él dio el aviso dijo yo nunca me registré acá yo vivo en este otro edificio pero yo acá no me registré lo dio porque tiene un poco de conocimiento del tema y no le gustó para nada esta situación pero no sé cuántos saben que esto existe o que no o qué pasa pero digo acá hay un caso muy claro porque la empresa se había comprometido a que la base de datos la estaba creando de cero en este edificio pero cómo comprueba el consorcio por ejemplo imagínate una reunión de consorcio donde están decidiendo que van a poner o el aparato es el tótem con la persona que te enfrenta en el edificio o la camarita o lo que sea van y compran al mejor presupuesto que se les ofrece o al que tienen los vecinos de la zona o a lo más caro o al que más nombres en inglés ponga en su brochure y cómo vas a ver claro ahí hay un tema también porque se supone que encima el argumento de instalar este tipo de sistemas es la seguridad del ingreso al edificio exacto si vos estás registrado cualquiera que trabaja en la otra oficina puede entrar libremente y los falsos positivos en estos días ha habido varios en Estados Unidos el de Amazon y ahora Amazon está reculando como diríamos en Córdoba el sistema de reconocimiento facial le erró a 98% de los legisladores americanos eran todos criminales no le erró tanto pero no era por las fotos en ese caso no era por las fotos pero está muy bueno el ejemplo lo voy a incorporar me gusta tu ejemplo respecto Delia de lo que decías recién de esa educación que debería darnos la comunidad informática y hacerlo fácil etcétera lo que yo me pregunto a veces es cómo hacemos porque yo estoy conectada con la comunidad informática entonces leo pero falta un conector en realidad la mayoría de las personas no tienen tiempo no tienen redes sociales o no saben no están en los medios de comunicación por ejemplo faltaría un poco de educación a los periodistas y bueno más allá de los de las condiciones que después sus redacciones les impongan por ejemplo con el tema de reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires un día antes o dos días antes de que se aprobara en la legislatura yo hablé por Twitter con Leandro Perini le dije ustedes van a votar esta porquería no de ninguna manera le dije bueno pero hay ahí una escribanía adicta al poder ejecutivo por favor digan algo porque alguien tiene que por lo menos address the issue en la legislatura por Twitter al rato me escribe sí me dice nosotros vamos a presentar ahí una moción no sé qué para que la legislatura exprese preocupación ocupación por el tema de las cámaras y al otro día después de la sesión me escribe me dice bueno pusimos el tema sobre el tapete y fue rechazado por la mayoría oficialista ni siquiera hay una declaración de preocupación o de en fin ocupación entonces son varios los temas está la comunidad informática que yo admiro mucho porque trabaja y trabaja mucho gratis y defiende intereses de los ciudadanos pero después tenés que no hay cómo llegar a las personas desde la comunidad informática a la ciudadanía en general hay varias instancias una por supuesto es la política la instancia política no va a querer saber nada con nada que no le interese pero si los medios estuviesen más preparados y fueran un poco más libres de pautas y de historias entonces para eso sirven los medios si servimos los periodistas para presionar un poco y ponerte más sobre el tapete y otro por supuesto son los colegios las escuelas en realidad niños desde que hoy nacen prácticamente tengo una sobrina que tiene un año y hace así con el celular y encuentra los videos mucho antes que yo un año y entonces bueno esta gente que nació los nativos los nativos digitales está muy bueno eso y además es algo que por supuesto es una generación mucho más avanzada que la nuestra por lo menos en ese tema pero los colegios están a la altura de la educación en general las escuelas la educación pública está a la altura de las circunstancias debería o no impartir alguna bueno información de manera que aprovechen al máximo esta maravilla de tecnología que hoy está disponible en el mundo pero que también sean conscientes de los perjuicios que podría tener totalmente de acuerdo la escuela es la base para cualquier cosa de educación y no es una tarea de uno solo no es solo la escuela o solo la comunidad informática o solo los medios tratando de informar o las organizaciones de la sociedad civil todos deberíamos tratar de que el ciudadano fuera más consciente pero para que sea consciente y forme parte de nuestras peleas necesitamos que entienda entonces si lo si lo hacemos entender desde chiquito las cosas más simples a lo mejor tenemos como pasó con el movimiento verde 20 años trabajando encadenándose a los petroleros para hacer noticias de primera plana pero trabajando en la escuela y generó una generación que ahora se repite de personas conscientes sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y toda la agenda verde digamos pero empezaron trabajando con los niños y los niños le explicaban a los padres no solo como manejan el celular porque eso lo hemos visto todos sino realmente la conciencia de que programar tampoco es una ciencia oscura sino que algún niño puede empezar bueno de hecho hay programadores súper jóvenes en el mundo entero que lo único que han hecho es jugar con la Commodore y empezar a programar y entender de qué se trata en última instancia hay mucho de la lógica del pensamiento humano en cómo programo todas estas tecnologías para que me den un resultado o me predigan no qué debo hacer sino cómo se comportará cierta sociedad en un momento coincido totalmente pero esto nos pasa en muchos temas porque nos pasa en los más elementales temas de ciudadanía si salimos a la calle y empezamos a preguntar nos vamos a horrorizar de lo que vamos a escuchar en materia de ciudadanía elecciones gobiernos qué es aceptable qué no es aceptable en twitter cuando yo empecé a tuitear en contra del reconocimiento facial diría que la mayoría de las respuestas eran pero qué te importa si no tenés nada que ocultar si yo no he hecho nada no hay ningún problema la calle es pública bueno entonces mi sensación es yo voy a seguir porque soy cabeza dura nomás pero mi sensación es que la mayoría no compartía mi preocupación en tema de intimidad datos etcétera etcétera si no solo no comparten esa me pasa lo mismo tengo atravieso por la misma experiencia cada vez que digo algo o en mi caso siempre ya estás otra vez defendiendo delincuentes claro pero hay una cosa que me parece que también tiene que ver con las capacidades del ciudadano vuelvo a ese desafío de qué capacidades tiene estamos viviendo no sé si es una coyuntura o es un momento o siempre sucedió y ahora lo vemos con más claridad un ataque frontal al pensamiento científico desde la emergencia y la difusión en medios serios de comunicación de los temas de los antivacunas el espacio que se le da a todas las cuestiones vinculadas con desde la astrología que casi puede ser una cosa de color si se quiere pero que de alguna forma da lugar a a un pensamiento mágico pero hasta por ejemplo y quienes me conocen saben lo curiosa que estaba ese día con las notas de suplementos de mujeres sobre el cáncer de mama y la toda la la cuestión pseudocientífica anticientífica que que hay que tiene que ver y que que de alguna forma cuando se hacen estos experimentos de ver hacia dónde te llevan las recomendaciones de videos de youtube por ejemplo y cómo te van recomendando paulatinamente videos cada vez más extremos cada vez que que apelan cada vez más a las cuestiones afectivas pero a las cuestiones afectivas más básicas al odio al miedo como este mismo ecosistema en el cual nos informamos con una curaduría de contenidos basada en darnos en apelar fuertemente a nuestras sensibilidades más primarias nos 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 encontramos con la necesidad cada vez más fuerte de fortalecer el pensamiento científico porque a ver esa correlación espúrea que estabas diciendo entre género y corrupción y se me ocurren cantidades de correlaciones espúreas como por ejemplo y está lleno y hay muchas en el campo de la militancia de género está lleno de correlaciones espúreas en temas de violencia en temas de esencialismo femenino digo hay un montón de cuestiones de esa cuestión de la validez de la condición de madre o no madre digo está lleno de correlaciones que ponen el lugar del bien y del mal el lugar del miedo el lugar de las sensibilidades mientras que en paralelo justamente lo que necesitamos reforzar es todo lo contrario es la posibilidad de frenar de tener argumentos racionales hablábamos hoy a la mañana chapa decías algo de lograr la construcción de argumentos racionales basados en evidencias imposibles de rebatir que fueron los argumentos que nos llevaron al éxito en el tema de voto electrónico que cada cada humo cada buzzword que nos presentaban es rápido es fácil es moderno todos los países del mundo lo usan nosotros lo rebatíamos con argumentos incuestionables imposibles imbatibles pero esa cultura que desarrollamos en ese campo específico es justo la cultura que está en retroceso está lo afectivo está el decidir creer aquello que coincide con lo que ya creo pero me afianza esa búsqueda de relaciones de pertenencia entonces si pertenezco a este grupo que se yo las pertenencias a grupos como los terraplanistas digo siempre existieron no es que no existían pero ahora de alguna forma están siendo incentivados en el discurso público y van completamente contra de eso que que creo yo y que fue un poco lo que surgió hoy de la construcción de un pensamiento racional basado en evidencia sin pretender crear otra nueva porque ahí me van a venir bueno eso es una nueva construcción de discursos de verdad como como los planteos que hicieron cuando cuestionamos la nota de página 12 de bueno la ciencia tiene su relato de la verdad esto es otra mirada como si fuera lo mismo el conocimiento basado en evidencias y me parece una cosa digamos las correlaciones son interesantes todos hemos tratado de mirar a ver por ejemplo en materia de corrupción países corruptos situación de la salud pública por ejemplo países corruptos situación de la educación y cosas por el estilo ahora una cosa es que uno mire esas correlaciones y otra cosa es que crea que eso refleja causa-efecto claro porque yo puedo decir miren qué coincidencia que los países percibidos como más corruptos tienen muchísima gente bajo la línea de pobreza no estoy diciendo que la corrupción cause progresa porque lo veo en los dos mapas sino que para decir eso si quiero decirlo tengo que hacer un desarrollo de qué causa qué y en qué medida surge el fenómeno provocado por X cosas son dos discursos distintos y el argumento que muchas veces nos dan cuando hablamos de open data en estos campos es bueno pero los datos están ahí nunca en tu vida has tenido tantos datos juntos como los que hay en este computador pero son datos no quiere decir que solo leyendo esos datos yo puedo saber si hay una relación de causa-efecto digamos los podría usar para tratar de buscar evidencia de correlación pero a lo mejor lo que tengo es una foto digamos no un proceso que empieza acá y termina acá y qué datos estoy buscando también porque a veces el otro día leía ese ejemplo de la app para detectar baches en Boston que hace algunos años entonces los que tenían teléfono tampoco era toda la población por lo tanto la mayor cantidad de baches estaban en los lugares ricos de Boston y entonces la municipalidad decidió que iba a bachear en los lugares ricos en realidad la mayor cantidad estaba en los lugares pobres pero no salían reflejados en la app porque no pasaba por ahí o había algunos datos que tenían que ver con que había un bache y el bache no estaba y era porque el teléfono se había movido en el auto lo habría dejado en el asiento de al lado cosa que en otros países se puede hacer acá no porque te lo roban y el celular se había movido y entonces detectaba que había un agujero en el pero no tenía sesgo la tecnología no 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 cuando hablabas de correlaciones espúreas yo fui a buscar una de un sitio fabuloso que se dedica a las correlaciones espúreas entonces si aceptamos que correlaciones causa sabemos que si se incrementa el presupuesto de ciencia y técnica en los Estados Unidos va a haber más suicidios por ahorcamiento estrangulación o ahogamiento la correlación es casi perfecta 096 una correlación yo comparo todo funciona y hay algunas que tienen que ver con Nicolas Cage por ejemplo la cantidad de películas en las que actúa Nicolas Cage respecto entonces digamos hay dos principios muy sanos del método científico aceptar como como si estuvieran escritos en las tablas de piedra que nos entregaron en el cine y este correlación no es causa y anécdota no es evidencia este lo que pasa es que digo yendo un poco más a la cuestión de cómo transmitimos estas cosas a veces me parece este necesitamos un poco más de originalidad este vos mencionabas el tema del financiamiento político y yo recordé algo que creo que ayer se lo contaba Javier y el otro se lo contaba Bea como hizo este Die Partei en Alemania para lograr modificar el sistema de financiamiento de la política Die Partei es un partido satírico ganaron dos eurodiputados ahora está fundada una revista satírica titánica gente muy divertida además proponen reconstruir el muro de Berlín eliminar el artículo primero de la constitución alemana para que este digamos el artículo primero de la ley fundamental dice que todos los seres humanos tienen dignidad proponen modificarlo de modo tal que los directores de alguna cadena de televisión no tengan dignidad pero la ley de financiamiento de partidos políticos alemanes tenía una laguna la contribución estatal era pari pasu con las contribuciones de donantes pero las contribuciones de donantes se tomaban como el monto total de los ingresos y no como el monto total de la utilidad relativa que producía ese ingreso vos vendías camisetas y este el monto total de las camisetas con el logo de tu partido era al mismo tiempo aportado por el estado sin considerar el costo de las camisetas los de partiland son una campaña hace 7 u 8 años este donde te regalaban 100 euros y dos postales a cambio de 105 euros este cuando reunieron la suficiente cantidad de euros fueron a presentar su reclamo y dijeron no, este no lo vamos a querer pero vieron que estaba mal el sistema de financiamiento de los partidos políticos entonces digo no necesariamente tenemos que crear de partay en la Argentina pero tenemos que empezar a imaginar que que mecanismos de shock con algo de sentido del humor podemos llegar a poner en práctica para generar conciencia social alrededor de estos problemas sin duda y es muy difícil hacer advocacy en temas abstractos es realmente a veces uno acierta con la campaña que crea y otras veces trabaja mucho con el mismo equipo en alguna campaña y fracasa totalmente hay que ser creativo ingenioso para enganchar y sí ese es un gran desafío en todos los temas y en este supongo que va a ser más todavía porque además es tan atractivo el teléfono celular con todas las apps ahí y las cosas que se pueden hacer que anda convencerlo si con el voto electrónico nos decían y nos siguen diciendo hasta ayer que en el banco vamos y tocamos la tecla y si vamos al banco y tocamos la tecla porque no podemos votar con voto electrónico imagínense lo que es hablar de estas cosas que estamos hablando por algo somos los que somos más los que están en internet si alguna otra intervención o pregunta no sé cómo estamos de tiempo solamente un comentario hablando de los antivacunas miren hoy en twitter se va a hacer una conferencia de un antivacunas de la universidad nacional de Tucumán entonces un diputado se quejó diciendo qué barbaridad no sé cuánto pero hay una respuesta al tweet del diputado diciendo qué barbaridad un post antivacunas y la respuesta es de la universidad diciendo bueno nosotros en realidad estamos pidiendo a los organizadores que inviten a otra persona para que haya un contrapunto es la universidad nacional cómo van a poner un antivacunas y después pedir un contrapunto bueno pero es que esa es la visión que tenemos de los debates en argentina traer a alguien para que signifique que hay el otro ahí pero no hay un debate real y las universidades nacionales no cumplen su función de alto centro de cultura y de cultura no para la torre de marfil sino para la comunidad acorrelación no es causa anécdota no es argumento hay que sumarle opinión no es no es fundamento digo no es un argumento una opinión una opinión es respetable y uno puede opinar lo que sea ahora eso no es un argumento claro no hay ahí una uno puede incluso el respeto por las creencias personales uno puede respetar todas las creencias y yo puedo ser respetuosa de la libertad religiosa y demás pero eso no convierte ese discurso en ni en la verdad para todos ni en un argumento para tomar una decisión de política pública digo ahí me parece que ahí creo que el gran desafío que tenemos tanto en en las cuestiones de regulación como en porque cuando hablamos de regulación siempre estamos pensando en los legisladores y yo cuando pienso en los legisladores me termino agarrando la cabeza porque uno dice bueno necesitamos alguna regulación o necesitamos pensar esto de una forma y la verdad es que cuando pienso en bueno algunos legisladores con los que hemos tenido que dialogar mucho por por bueno no solo por lo de voto electrónico sino por muchas otras cuestiones y da un poco de pavor esta idea de que carecen de las herramientas más básicas para tomar decisiones de políticas públicas basadas en evidencias o basadas en conocimiento fundado en en y en eso las universidades por eso da tanta bronca un poco eso de las universidades cuando pasa porque uno dice bueno ese es el lugar al que uno le pone la expectativa de que construya conocimiento que sea sólido que sea basado en evidencias que pueda ser eh eh desmentido posteriormente con nueva investigación digamos no no piedra de verdad sacralizada porque acá hay otra cosa que nos dicen ah pero ustedes se creen que son los dueños de la verdad y la verdad es que no porque no hay una verdad y la verdad es una construcción social y tiene que ver con las relaciones de poder y con un montón de cuestiones pero el método científico es lo más cercano que tenemos para eh construir algo que se aproxime a darnos ciertos puntos de basamento para ciertos puntos de de acción que podemos consensuar ese ese es clave lo del perdóname Javier eso es clave lo del consenso porque fíjate que lo que a mí me parece que estamos eh viendo que se viene con esto de las regulaciones es una cosa que ya pasó en materia de ética pública y que ha pasado históricamente desde el derecho romano hasta acá muchas veces cuando los consensos sociales sobre determinada cosa lo que se puede y lo que no se puede lo que está bien y lo que está mal cuando ese consenso social básico que nadie explicita pero se sabe hay que ser honestos decir la verdad cumplir los contratos y se daban la mano mi abuelo cuando vino de España se daba la mano con alguien y era suficiente cuando esos consensos se rompen las sociedades reclaman regulación regulación y buscan directamente la regulación legal entonces tenemos ley de ética pública que dice en artículo 2 el funcionario público debe ser honesto bueno si ya tuvimos que poner eso en la ley claro quiere decir que estamos en un problema pero eso ya ha pasado en las sociedades en distintas sociedades en distintos momentos ese fenómeno de juridización de la ética y ustedes estaban hablando cuando yo llegué de las comisiones de ética esos no son los legisladores no pero las personas que estaban aquí decían cuidado porque tampoco son la solución al problema entonces quien puede regular o como decía hoy Arce en el twitter quien controla los reguladores entonces cuántas formas de regulación hay cómo generamos un consenso que sea eficiente porque si el consenso entre los técnicos informáticos fuera suficiente y no hubiera algoritmos sesgados y no hubiera inteligencia artificial mal utilizada y todo eso nadie pediría una ley el problema es que o no hubo ese consenso antes porque creyeron que lo que estaban haciendo era neutral a la ética y a bueno inventemos cualquier cosa porque esto no afecta nada y es una cosa tecnológica o no lo había antes o se rompió después entonces hay que tratar de reconstruirlo y de reconstruirlo de la manera más flexible posible diría yo porque la velocidad con que estas cosas cambian es tal que si vamos a una ley y lo ponemos en una ley yo tiendo claro o vamos a hacer una ley muy macro que cualquier cosa va a estar bien o vamos a hacer una cosa muy detallada y entonces matamos la ley y necesitamos otra cosa perdóname Javier si no lo midieron un comentario cortito respecto de esto de vendernos gato por liebre con cuestiones tecnológicas o científicas en general que es una estrategia que hemos visto varias veces que usan lo hemos visto por ejemplo en las discusiones del voto electrónico cuando ponían gente a hablar sobre las bondades del voto electrónico y eran personas cuyo perfil académico era de politólogos o de abogados y hablaban holgadamente sobre informática contradiciendo testimonio y evidencia puesta sobre la mesa por informáticos y quedaba en la discusión que es lo que termina recibiendo la gente yo escucho un tipo a favor escucho un tipo en contra mucho no distingo lo que pasa en las universidades esto de Tucumán es una charla sobre la ley de vacunas donde habla un periodista antivacunas si quieres médico y es en las escuelas de arte de la universidad de Tucumán y porque es el lugar donde encuentran pero en todos lados en la universidad de Tucumán hubo un tipo hablando en contra de las vacunas filosofía de la UBA Garbars el ingeniero Servis Garbars hablando diciendo barbaridad tras barbaridad sobre informática en la facultad de filosofía con una audiencia que incluía a la decana de la facultad que yo creo que nadie sabía un pomo de informática pero aprovechan esos lugares entonces al tipo estuvo en una universidad donde una conferencia sobre eso debe ser debe ser entonces eso nos cambia en el eje y nos pone gente o a opinar de lo que no sabe o a directamente mentir en ámbitos en donde no haya nadie capaz de contradecirlo y quedan de alguna forma con variedad nuestros funcionarios también hacen eventos parecidos en donde muestran crean cierta imagen de consenso y en realidad todo lo que hay detrás son vendedores por ejemplo cosas por el estilo si la cuestión de la construcción de los consensos la vimos mucho cuando se citaba a todas las partes interesadas a discutir la reforma electoral hemos ido a muchas de esas reuniones en las cuales se decía hubo un gran consenso y yo recuerdo un video que ponían en el 2016 en las redes sociales decía hay amplio consenso a favor del proyecto de voto electrónico yo estaba sentada en una mesa y tenía una cara mis caras todos los que me conocen ya saben lo expresiva de mis caras y yo tenía una cara que daba calambre y era obvio que yo no estaba en consenso con lo que decían que se suponía que estaba en consenso el mismo Iván decía Arcel otro día que esta cuestión de las construcciones de los consensos por parte de los funcionarios públicos te invitan a reuniones después escriben lo que se les da la gana y dicen hubo amplio consenso y abrimos la discusión a todos que es un poco lo que el modus operandi si se quiere de esta es esta es mi decisión tomada escucho a todos los que me dicen pero mi decisión tomada sigue pero como escuché a todos tengo que decir que hubo un consenso bueno yo usaba consenso en otro sentido claro sino un consenso real de la comunidad informática o de la comunidad la sociedad toda sobre sobre que está bien y que está mal lo que pasa es que el problema con los gobiernos es que como consenso está bien y como sacarse la foto con muchos aun cuando saben que pensamos distinto también está bien usan ese mecanismo para transmitir una imagen que no es la imagen real y creen que por ejemplo gobierno abierto es poner muchas webs o portales con algunos datos que ni se pueden acceder y no se pueden usar y ahí se acabó todo y en realidad lo que uno reclama desde la sociedad civil ahora es apertura pero para la participación y la participación real es escuchar no oír es escuchar escuchar y contestar por ejemplo ustedes han hecho la prueba de las plataformas de consulta legislativa que el gobierno ha puesto en marcha primero vos tenés que opinar sobre una ley que tiene 150 artículos en más o menos un twitter porque el espacio es más o menos 300 caracteres la última vez que participé en una había 300 caracteres nunca nadie te da respuesta de lo que pusiste ahí nadie y yo creo que ni lo leen pero ponele que lo lean pero nadie hace un diálogo y en estos casos lo que necesitas es el diálogo y así como yo decía que los informáticos tienen que hablar en fácil para que los demás entendamos también es una responsabilidad de los demás y yo soy de esos abogados que no sabía nada 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 de esto que cuesta a tratar de ocuparme de estas cuestiones me puse a estudiar y sigo estudiando y deberían hacerlo todos los que tenemos una formación en otra cosa y ahora nos enfrentamos porque el mundo moderno es así a muchas realidades que no tienen nada que ver con lo que nosotros estudiamos cuando yo empecé a ser asesora en el Congreso de la Nación con ser un jurista formado podía uno hacer un trabajo de asesor legislativo de calidad bueno yo creo que ya no alcanza con eso ya no alcanza con eso como los traductores por ejemplo el traductor que realmente es excelso en la materia es el que si va a traducir medicina es médico o sabe mucho de medicina además de saber inglés francés y el idioma que tiene que traducir o se especializa y solo traduce eso y dedica 20 años traducción sobre eso entonces sabe las dos cosas sabe idioma porque esa es la esencia del traductor pero sabe la sustancia porque si no está haciendo una una cosa de su calidad digamos igual déjame Delia que te diga que yo si tuviéramos legisladores que sean buenos juristas ya me doy por contenta hoy día no no estamos de acuerdo perdón estamos de acuerdo pero aún siendo buenos juristas te digo porque ese es el campo donde yo me muevo aún siendo buenos juristas no te alcanza porque hay cosas que hay que explicar las 500 veces y te miran con desconfianza porque estás hablando un idioma conceptual de otro de los de los pozos entonces ya te empiezan a mirar como y esta de que habla o dejó de ser jurista o no tiene calidad de jurista como yo que hablo con los este aforismos romanos y cito las leyes de memoria y cosas por el estilo o esta viene de otro lado y vaya a saber lo que me quiere meter o sea que si vamos a hacer esto bien y ojalá pudiéramos y creo que esto es un inicio de tratar de hacerlo bien aunque seamos 30 porque cuando empezamos con voto electrónico éramos 3 así que esto ya es una masa crítica interesante para seguir impulsando esto pero todos tenemos que aprender otra cosa porque lo cierto es que también el que aporta desde el lado del derecho tiene cosas que aportar y tiene un conocimiento que sirve para esto para hacer la mejor ley o la mejor regulación insisto que no estoy diciendo que haya que hacerlo por ley pero en general cuando uno trata de regular y estamos llenos de leyes y todos los días se siguen aprobando leyes de muchas cosas necesitamos tener el conocimiento pero muy detallado de la materia porque no es la situación de el derecho romano y un jurisconsulto que con lo que sabía podía saber qué hacer con el árbol del vecino que le tapaba el sol a Tito o a Tibio o a quien fuera entonces ahora la cosa es mucho más grave que el árbol del vecino bueno no sé si alguien más quiere hacer alguna acotación aporte un último comentario porque hablábamos de ese punto de conexión entre la disponibilidad de herramientas de moldeo de la opinión pública hoy basadas en tecnologías manejadas casi autónomamente por las máquinas en un nivel que nunca imaginamos antes en los muchos o pocos años en que hemos visto política la capacidad de direccionar mensaje político hoy es no era imaginable hace 20 años digamos no estoy hablando de el siglo XVIII estoy hablando de cuando tenía menos canas ni siquiera cuando no tenía y hay alguna vieja leyenda urbana acerca del diario de Yrigoyen componer un diario a medida del lector problema es que ahora está la potencialidad de componer millones de diarios de Yrigoyen para millones de Yrigoyen distintos donde cada uno de nosotros somos de un Yrigoyen y como medimos en términos de responsabilidad responsabilidad moral responsabilidad ética y también responsabilidad jurídica este tipo de mecanismos yo coincido con vos muchas de las cosas que hacemos no las hubiéramos podido hacer mira Poder Ciudadano tiene 30 años cumplimos este año 30 años cuando empezamos era imposible que hiciéramos las cosas que hoy podemos hacer Twitter mediante y demás el ejemplo del voto electrónico ha saltado de Argentina porque fue un hashtag punto y mucho trabajo detrás pero fue esencialmente esa herramienta la que nos permitió crecer como grupo legitimarnos y identificarnos digamos ahora como lo usamos obviamente eso genera otra vez un problema muy grande de lo que está bien y lo que está mal y quién lo usa y para qué lo usa porque si vos ves lo que está haciendo Bannon en Italia en este momento en toda Europa la verdad es que para meter miedo y con todo el poder de no ser solo un grupo metido en una escuela perdida en un pueblito de Italia sino con una capacidad de difusión y de manipulación brutal porque lo de la burbuja ya creo que eso fue lo primero que empezamos a ver como un problema la burbuja la cámara de eco estar siempre dando vueltas sobre lo mismo que pensamos pero esto puede puede realmente cambiar la perspectiva de comunidades enteras porque porque se convence y porque ya vimos en otras épocas de la historia que el ciudadano mejor más bueno más culto fue parte de cosas horribles entonces eran otras formas de convencer y pero estas son mucho más eficientes son más atractivas despiertan menos menos sospechas porque vos decías lo de los diarios de Irigoy yo a veces hago el ejercicio de decirles busquen en Google tal cosa y de 30 personas en una clase ninguno obtiene las 10 primeras opciones de entrada del buscador iguales muy bien eso es un ejercicio pavo pero qué estamos leyendo todos los días qué mensaje estamos recibiendo y qué capacidad crítica tenemos para darnos cuenta de si nos están poniendo en un embudo o si lo que nos está diciendo una persona tiene el mismo valor y eso va con lo que decía Javier la autoritas digamos de antes ¿no es cierto? la autoridad por el que sabe por el que ha trabajado y demás en estas redes es exactamente la misma de el diletante cero seguidores cero referencia de nada porque los seguidores podía ser que recién se meten en el campo pero vos tenés opinando en igualdad de condiciones a una persona que ha dedicado su vida a una disciplina y es un sabio digamos y inmediatamente estás leyendo una cosa con casi el mismo valor estético digamos que lo que dice el serio entonces nosotros hemos generado nosotros o estamos generando en nuestras escuelas pensamiento crítico no hace años cuando yo iba a la escuela me acuerdo que nos vaya por tercer grado nos hacían leer el diario para generar pensamiento crítico eso no lo hacen mis sobrinos ni mis sobrinos ni entonces ahora generar pensamiento crítico pero si ni los maestros tienen claro ni los pensamientos porque en última instancia volviendo a esa concentración de poder que alguno uno me dijo una vez no lo que pasa que lo suyo es una teoría conspirativa bueno a ver si no hay un grupo de personas elite poderosa o lo que le quiera llamar salgo de argentina como algo más general que necesita tener una masa en lugar de tener un conjunto de ciudadanos y el ciudadano necesita pensamiento crítico porque en realidad tampoco los diarios son una garantía de que recibamos la información 100% correcta porque ahora ya ni siquiera chequean las fuentes muchos periodistas dicen lo primero porque eso es lo que hay que decir o porque le interesa o porque le pagó el sobre digamos la idea de la prensa libre que teníamos de principio del siglo XX o fines del XIX eso no existe no existe porque hay otros criterios para diseñar la noticia porque las empresas son empresas no el diario que buscaba la libertad de expresión de antes entonces ¿cómo hacemos para leer un diario y poder saber cuánto de cierto o cuánto de no cierto hay o en cuánto discrepo por esto por esto y por esto y si nos ponemos en la rapidez de las redes sociales el margen para eso es muy bajo para la mayoría de la gente porque no les hemos explicado eso si no no se entendería cuántos jóvenes mal usan poniéndose en riesgo ellos mismos las redes sociales Instagram y todas las demás no y el éxito que tienen muchas operaciones obviamente o sea el instalar el instalar cosas por ejemplo el ayer leía de una foto de un dirigente sindical en un Audi que era falsa y decían bueno pero eso permea ¿por qué? porque ya a través de los medios se ha construido a ese dirigente como un monstruo claro y la dificultad de porque ese es un tema central nosotros estamos diciendo en el mundo que hay una falta de confianza en las instituciones y agrego falta de confianza interpersonal en Latinoamérica peor que los partidos políticos y el congreso está la confianza interpersonal en el latino barómetro dato que la gente pasa por algo la confianza interpersonal es más baja que la confianza que se tiene o sea la confianza en el vecino en el otro es más baja que la que se tiene en el partido político imagínate siempre está al fondo pero como no es político eso no lo reporta ahora es si nosotros tenemos que reconstruir la confianza porque cómo vamos a generar consenso si no confiamos en nosotros y estamos cada vez más individualmente centrados digamos más centrados en nosotros mismos porque somos autosuficientes recibimos el diario de Irigoyen que nos hemos armado nosotros o el algoritmo en función de lo que leíamos antes y cosas por el estilo en un cómo vamos a construir esa confianza en un marco donde la verdad dejó de ser o lo cierto dejó de existir como tal porque las fake news son otra realidad de hoy y desmascarar desenmascarar las fake news es una tarea ciclopea aún en las redes sociales hay muchos grupos nosotros tenemos nuestro capítulo en Ucrania que tiene una división dedicada a descubrir fake news y hay otros otros grupos en Europa que están tratando de hacer eso pero claro es un tiempo infinito unas herramientas terribles la última que vi fue una cosa que a lo mejor han visto circular que tiene que ver con China y el titular es China fusila 26 funcionarios condenados por corrupción ese es el titular bueno y se descubrió pero esto ha sido ahora ayer o antes de ayer descubrieron que la foto no era de ahora sino de hace 5 años no era donde decían sino en otro lado hubo un fusilamiento porque ahí existe la pena de muerte pero no de 26 sino de 11 y no eran por corrupción pero la foto se toma ahora se traspola y empieza a circular por Facebook y Twitter entonces cuando hacemos retuit estamos retuiteando a gente que conocemos que sabemos que lo que está diciendo es cierto o a medios confiables o retuiteamos masivamente cualquier cosa porque o incluso gente que puede equivocarse o incluso gente que no está haciendo su trabajo ayer por ejemplo Página 12 publicó el tema de la chica del adolescente en Holanda que supuestamente había muerto después en eutanasia que no era que no era porque además el caso planteaba una cuestión muy seria a esta chica le denegaron la eutanasia ella la había pedido pero la información que publicaron los medios y llegó a todos los medios dije Página porque lo vi en Página pero lo publicaron muchísimos medios del mundo muchísimos medios grandes serios y demás y después ¿cuántos de esos medios salieron a desmentir eso? ¿y cuántos leyeron la desmentida de los ciudadanos que leyeron? lo que decía ayer Pablo de Chequeado Pablo Fernández es que las desmentidas siempre llegan a muchísima menos gente que la fake news y si la fake news ha atentado contra la privacidad de una persona la desmentida es peor que la fake news porque redobla la cantidad de agravios que sufre la persona porque los que vieron la primera noticia a lo mejor se olvidaron pero después si sale la rectificación eso vuelve a descartar el tema y volviendo a las tecnologías y para qué se las usa también lo que decíamos de estos consensos de para qué está bien y para qué está mal yo recuerdo yo recuerdo que Santilli cuando anunció lo de las malas caras que después me hacen meme exactamente dijo bueno se usa en China y yo puse sí se usa en China con un criterio lombrosiano ¿por qué? porque además de usarlo para tener fichado con numerito a cada persona en algunas comunidades de China lo que se ha hecho es cargar las facciones o las características fisonómicas biométricas de determinada población musulmana y lo que hacen es no tener una base de datos de fotos como nosotros para detectar al criminal que anda suelto sino aplicar esos datos biométricos y detectar que el que va pasando ahí es de esa comunidad que no la pueden detectar porque no hay nada en el registro que surja que es de esa religión o de ese grupo comunitario y entonces y esa es una comunidad discriminada exprofeso por el gobierno y entonces exactamente por eso entonces es legal usar la tecnología para eso les cuento yo el año pasado estuve en Beijing como presidenta de Transparency nosotros tenemos un capítulo ahí que se imaginan como lucha en qué circunstancia pero es un capítulo más académico centrado en la universidad pero el hecho de tener un capítulo me permitió acceder a ministros no a Xi Jinping pero acceder a sectores importantes de los de anticorrupción y en la ciudad de Beijing tuve la oportunidad de ver el departamento de surveillance de la municipalidad que es nada más que para controlar a los empleados del centro de interacción entre el ciudadano y la ciudad que es un monstruoso edificio donde hay siete mil personas trabajando y donde todos los ciudadanos concurren para hacer de las cosas más simples a las cosas más complejas desde licitaciones públicas hasta pedir un certificado de domicilio o comprar un ticket todo se hace en ese edificio siete pisos impresionante es una burocracia encarnada después de recorrer todo el edificio y en cada parada por supuesto que estaba el empleado que había sido asignado para contar qué era lo que hacía entonces tuvimos con el traductor por supuesto tuvimos distintas experiencias como aquel que contestaba las preguntas que yo hacía porque me habían dicho usted pregunte lo que quiere eso te lo dicen de entrada pregunte pregunte otra cosa es que te contesten y había otros que decían lo que tenían que decir y terminaban diciendo esto es todo lo que debo informar como si fuera el robot pero al terminar eso ya estábamos como en el piso seis me dice quiere ver el lugar de vigilancia para evitar la corrupción si por supuesto imagínate si me lo iba a perder entonces me llevaron a una sala que yo no les digo el tamaño que tenía llena de cámaras en las paredes como un gran call center con filas y filas de gente cada una con su computadora y el inspector general muy orgulloso me contó que cada uno de los empleados que estaba trabajando ahí estaba siendo vigilado por dos cámaras en su respectivo escritorio porque así no hay corrupción y entonces por ejemplo me contó si ayer por ejemplo tuvimos que sancionar a un empleado que se había levantado del escritorio cinco minutos antes de la hora del almuerzo así controlan y para eso utilizan la tecnología y para eso lo seguirán después en la calle identificándolo supongo bueno no sé en ese caso tocar algún botón y avisar a que tiene que ir al baño o en el baño habrá cámaras que pueden chequear que el tipo fue al baño pero todo eso era para evitar la corrupción porque claro si te están vigilando así imagínate y si te vigilan en la calle y te vigilan en la casa por supuesto que salimos de la reunión fue muy gracioso nos habían puesto a dos chicos de la universidad para que nos hicieran de traductores al inglés dos postdocs que hablaban con ellos hablábamos en inglés pero la directora de transparencia es de España entonces entre nosotras nosotros hablamos en español íbamos en el auto con el chofer el muchacho correspondiente y nosotras hablábamos en español y en un momento yo hice un chiste y el chofer medio que se rió pero se contuvo y después de ver la supervisión salimos de ahí dijimos el chofer habla español el chico habla español el hotel está lleno de cámaras seguramente así que salimos de ese ministerio mudas mudas no dijimos nada hasta que bajamos en el hotel y en el hotel bueno yo me desentendí pero Patricia que es la directora me decía no me podía dormir anoche porque miraba estaba segura que alguien me estaba mirando y estoy segura que alguien nos estaba mirando pero bueno anécdota quería perdón pero retomando un poco lo que habían empezado a plantear sobre fake news y como también manejan la información los medios entre muchísimas comillas serios pero que si son grandes y que son los tradicionales los que legitiman la noticia justo hace muy pocos días me llegó el reporte anual de la defensoría del público que hace un monitoreo de qué es noticia para los noticieros en la televisión abierta argentina y tengo digo más o menos para que el panorama dice en el trabajo de este año analizaron 17.593 noticias de los noticieros de América Canal 9 Canal 13 Telefe y Televisión Pública por más de 600 horas y el número que quería poner sobre la mesa era que el 87% de las noticias de todo este volumen de noticias presentó una o ninguna fuente de información 87% de estas 17.593 noticias y sólo el 13% tuvo dos o más fuentes explicitadas lo digo porque en un año como este que ya venimos con con varias conversaciones de hecho el año pasado con la fundación hicimos también una jornada súper intensa sobre desinformación si los medios llamados serios y los que tienen más alcance manejan este nivel de citado de fuente en la información que divulgan es muy fácil echarle después la responsabilidad que pasa con esa viralización en las redes sociales pero digo los que los que legitiman no estarían trabajando bien es televisión es televisión claro ¿entendés? porque si vos decís acá un asesinato no sé yo dijo el señor de la vuelta no importa vos estás ahí con la cámara ya hablaste con el vecino con el afectado con el las noticias de televisión nacionales que vos decís estuvo el secretario de energía ah perdón estuvo el secretario del ministro de medio ambiente dijo que tal cosa ¿cuál es tu fuente? tu fuente es la del periodista que estuvo en casa de gobierno o en casa del ministerio de medio ambiente yo creo que el tema fuentes sobre todo porque la televisión los noticieros argentinos prácticamente no tienen ninguna información internacional de trascendencia alguna las partes internacionales los desinformados que estamos es increíble ponerle esas persecuciones sobre las autopistas en Estados Unidos es lo más es lo más entonces cuando vos tenés una noticia que es local o estás con un cronista in situ y bueno la fuente es el cronista que para eso está in situ no digo que no digo que no deban citar fuentes pero no necesariamente en 600 horas de televisión los canales de noticias necesiten recurrir a fuentes no necesariamente depende una vez más qué información analizaron claro depende porque lo del camión por ejemplo de hoy bueno vos lo ves lo ves el camión salió de adentro el garaje rompió la cortina cruzó pisó una persona lo único que no vimos fue al muerto pero vimos el auto dado vuelta el camión atravesado y entonces ya nos basta para creerle el tema es cuando ustedes reportan otras cosas ahora si vamos a ver la calidad digamos para tener ciudadanos tenés que tener ciudadanos informados bueno y si vos ves la calidad de nuestros diarios y nuestro la televisión los noticieros de la tele son fatales y lo que vende parece es la discusión banal y altisonante cuanto más altisonante mejor pero ese es un clima de la sociedad también porque ¿por qué Twitter es tan agresivo? ¿por qué no podemos conversar en Twitter? te diría que del tiempo que yo uso Twitter y yo lo uso para trabajar o sea que no no pongo nada personal solamente recuerdo una vez de una conversación larga donde discrepamos con Abdon ¿te acordás? no me acuerdo era por una ley y estábamos discutiendo ah no los diputados algo con el número de diputados me parece que era la conformación de la Cámara de Diputados y tuvimos una discusión muy larga con mucha gente participando que yo terminé diciendo qué maravilla usar esto para lo que acabamos de hacer porque habíamos citado fuentes habíamos compartido links seguíamos discrepando y los que se sumaban estaban en uno o en otro lado pero aportaban datos soluciones el discurso de tal cuando se hizo la constitución me pasó una sola vez pero fue maravilloso sería fantástico que pudiéramos hacer eso más a menudo porque la tecnología es extraordinaria yo sé que lo que yo pongo y ustedes tienen más seguidores que los que yo tengo pero ustedes ponen algo yo pongo algo y hay mucha gente no todos lo ven pero muchos los pueden ver muchos más que los que yo podría hablar entonces si la usáramos bien a la herramienta pero la herramienta es totalmente agresiva yo les confieso que yo me hice de twitter hace muchos años pero no la usé hasta que no estudié cómo hacer para no dejarme avasallar por la violencia claro no porque en realidad he bloqueado a dos personas que fueron realmente muy agresivas solamente lo otro lo leo y lo dejo pasar pero cómo hacer para yo no quedar atrapada en contestar violentamente y demás y después que me hice mi estrategia recién ahí empecé a ser activa pero la verdad es que es un es un campo de una agresión terrible y de una discusión banal muchas veces ¿no? bueno el tema de cómo de qué hacemos nosotros no es sólo qué hacen los algoritmos con nosotros sino qué hacemos nosotros con los algoritmos también porque hay una una cuestión de como en aquella vieja pregunta de qué hace qué hacemos con la televisión y qué hace la televisión con nosotros me parece que acá también hay un una cuestión de cómo cómo modelamos nosotros en lo que nos toca esos entornos en los que nos relacionamos y yo como para ir cerrando ya y agradecerle a Delia la enorme gentileza de haberse acercado hasta acá y a todos ustedes que estuvieron a Javier que se vino de Córdoba al otro Javier al que está ahí bueno vos ya estás viviendo acá también le agradecemos que hace coberturas en Twitter pero bueno agradecerle a todos pero aparte dejar la pregunta abierta que me parece que empezamos a tratar de delinear algunas respuestas pero que es la pregunta que creo que por lo menos la que yo me llevo como para movilizar otras acciones que es cuáles son los saberes que necesitamos para vivir para ser ciudadanos en este entorno y me parece que una cosa abonando a lo que estabas diciendo de primero aprendí cómo mantener mi centro frente a ese entorno el desarrollo de la empatía la escucha y salir de la reacción cortala con el blog por OPA Javi la gente se queja de que después lo piden o no que te digamos que seas más empático y no bloquees a la gente mirá te lo dije al público que me pide que le diga a Javi que no nos bloquees Javi blog por OPA basta con blog por OPA tenés mucha gente que te sigue a los unos pobres que deciden que pasa yo no tengo tiempo de ver tanto pero digo salir de esta cosa de la reacción salir de la cosa del prejuicio darle una oportunidad al otro que piensa distinto y cuando digo eso darle una oportunidad también al otro que sabe cosas distintas de las mías yo por ejemplo hoy con la charla de Diego que te digo fue después si la podés ver en el registro te la recomiendo yo me desasné de un montón de cosas de las que quizás hubiera actuado con prejuicio y que me parece que muchos de los que trabajamos en este campo actuamos con prejuicios frente a muchas cosas me parece que necesitamos entrenar mucho más la escucha y en ese entrenar la escucha no está solamente esto de centrarme en decir bueno me preparo para salir a este campo sin que me afecte sin que me rompa sin que me enganche sin que me suba a esta ola sino también en entrenar la escucha de aquellos que tienen algo para aportar desde un campo que yo no domino y que me cuesta la disposición a aprender la disposición a aprender y aprender eso otro que es distinto como soy segura que los informáticos del no al voto electrónico aprendieron de derecho con vos como aprendí yo un montón como vos aprendiste de ellos yo que no soy ni informática ni abogada bueno pero estás más cerca de las estoy más cerca de los abogados aunque los abogados no me quieren aunque los abogados no me quieren porque dicen que como no soy abogada no puedo hablar de derecho bueno pero esta es una cosa que tenemos en general los argentinos y tiene que ver con este paradigma de las comunidades científicas también porque el que es del otro pozo es despreciado para discutir este sapo no puede venir a decirme a mí nada pero a mí me pasa con mis colegas abogados porque yo soy del del pozo pero tengo un color verde distinto digamos del de los sapos del pozo porque tengo otra disposición porque siempre me interesó trabajar de otra manera el derecho aunque amo el derecho y tengo la misma formación que ellos pero vista desde otra con otra perspectiva entonces rechazan eso porque es lo desconocido y uno tiene que tener esa disposición para aprender porque si no la verdad es que no podés te quedás y tendríamos que quedarnos haciendo derecho civil tradicional y todo esto nos pasaría y quedaría en manos de los ilustres legisladores que saben todo y aparte la ola nos correría porque hablamos antes no me acuerdo ya en qué mesa de la especialización en el sistema educativo de cómo se tiende a una especialización y a enseñar cosas más con salida rápida laboral y estamos perdiendo las miradas generalistas yo una de las cosas que más admiro de Enrique de Javi es esa capacidad de venir de un campo y dominar bibliografía de otro campo y esa cosa interdisciplinaria que es la única cosa que nos permite pensar estas disciplinas y estos temas y los problemas que se abren y los desafíos y ayudarnos a pensar en algo positivamente sin tirar al bebé con el agua del baño pensando uso porque en este campo no es tan fácil como el voto electrónico que dijimos no en este campo hay un montón de cosas interesantísimas un montón de cosas apropiadas un montón de cosas positivas y me imagino que incluso en la lucha contra la corrupción se podría empezar a usar sistemas de IA que te permitan empezar a detectar ciertas regularidades en ciertos análisis de costos hay capítulos que han generado herramientas nosotros mismos en Poder Ciudadano hace muchos años generamos el primer robot para detectar para poder hacer accesible la información de acceso a la información pública nosotros teníamos un chico joven que dijo yo puedo hacer y en ese entonces Enrique se acordará el primer paso fue conseguir que pusieran los PDFs en la web porque hasta ese entonces primero nadie reportaba después logramos que usaran un formato después ese formato estaba en papel había que buscarlo después logramos que y logramos digo haciendo que se sancionaran leyes empujamos tuvimos los PDFs pero claro los reportes de financiamiento con gran éxito logramos que fueran previos 10 días antes de la elección porque nos interesaba informar quien estaba detrás pero había que bajar los PDFs y analizar a mano volcando eso en planillas Excel para tratar de sacar algo los que más aportaron los que menos los que más gastaron y eso lo hacíamos lo hacíamos en la madrugada del día 9 antes de la elección porque tampoco podíamos publicar muy tarde por la veda entonces cada uno agarraba un distrito había que ir 24 distritos por todos los candidatos en una ocasión un chico se acercó y dijo yo puedo armar un sistema y nos pusimos de acuerdo con la cámara electoral para que no nos cambiara el formato porque el sistema lo voy a explicar a lo bestia iba a cada ficha agarraba el cuadradito lo sacaba y lo transformaba en dato utilizable y lo ponía en una interfase simpática donde nosotros buscábamos y ese robot circulaba por las 24 secretarías electorales al ritmo que nosotros le habíamos dado bueno eso fue una revolución obviamente es muy simple para lo que hoy se puede hacer pero bueno hay mucho hay mucho el equipo de Ucrania y el equipo de Rumania han desarrollado herramientas para detectar patrones de conductas supuestas o para prender banderitas rojas digamos como en el lavado de dinero por ejemplo en los contratos de obra pública entonces usan eso y en muchos de estos países donde los capítulos de transparencia han generado alguna herramienta se la terminan donando al Estado el Estado termina usando la herramienta que nosotros hemos creado mientras nosotros nos ponemos a crear alguna otra cosa o sea que hay mucho para usar pero otra vez tenés que tener la capacidad de ver que lo podés usar que no vas a abusar de los datos que no vas a cometer ninguna violación de los principios básicos del derecho y el debido proceso y toda la historia y es complicado pero hay mucha cosa útil así que bueno bueno estamos todos muertos de cansancio están todos callados ya no hubieran estado callados si no estuvieran muertos de cansancio ya estoy segura que es cansancio y se han estado todo el día no, sí, ayer así que bueno repito los agradecimientos a la gente que nos siguió en streaming después están los videos para compartir a Delia por este cierre a ustedes y la promesa que vamos a seguir trabajando ahí anduvimos haciendo planes con Sofía para organizar algo así que ya te haremos saber buenísimo y si logro que Transparencia Mundialmente tome el tema de tecnología haremos algo con Transparencia en nuestros capítulos contamos con eso esperemos que puedas hacerlo Delia y bueno muchas gracias y al Centro San Martín en General San Martín y a los sonidistas que están por ahí que nos han hecho apoyo que nos han hecho de apoyo ayer y hoy muchas gracias y bueno seguiremos seguiremos trabajando gracias a ustedes aplausos muy buena muy linda gracias gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.